Tu silueta caminando Con el alma triste y dormida La luna nueva de nuevo Con los ojos que anticipan frente Y el cielo y sus estrellas Se quedan oscuros de calmas y muertos Cuando tu mente grita La luna nueva de nuevo Con los ojos que anticipan frente Y el cielo y sus estrellas Se quedan oscuros de calmas y muertos Cuando tu mente grita Y el cielo y sus estrellas Se quedan oscuros de calmas y muertos 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 Según esto ordenan sus vidas En la frente de tu hogar y monedas, si las manos les puedan tardar, les veo sin ventas.